Yo las vi, Margarita. No quiero que haya testigos de esta basura. Gracias. Por un momento creí que podías sospechar de mí. Nunca. Aunque me preocupa mucho Lucrecia. Tú sabes por qué lo hizo. Ella me confió que está enamorada de ti. Te ruego que olvides ese disparate. ¿Sabes qué quiero? Quiero organizar una cena o un almuerzo con tu mamá. Quiero que mis hijas convivan con ella. Quiero que empiecen a ver a su nueva familia como propia. Faltan pocos días, Margarita. En pocos días vamos a ser marido y mujer. Alguien interrumpió nuestra conversación. Nuestra conversación ya había terminado. ¿O es que acaso hay algo que no me haya dicho? ¿Sabe por qué me enfrenta? ¿Por qué le han dado alas los hombres de esta casa? ¿Se acuerda cómo lloró al principio? ¿Aprendí a no llorar por usted? Todavía no lloró por mí. Pero empezará ahora. No terminé con usted, mujerzuela. Quiero que se vaya para siempre y no regrese jamás a esta casa. Ay, por favor, no me amenace. Si sigue viniendo, le diré, Ignacio, que él es el padre de su hijo. Yo también lo sé. No pierdo nada diciéndole la verdad a mi yerno. Margarita. ¿Ignacio es el padre de tu hijo? ¿Ignacio es el padre de tu hijo? Margarita, por favor. Necesito una respuesta. ¿Ignacio es el padre de tu hijo? Por favor, señor, tú no me hagas esa pregunta. Otra vez no me tuteas y me llamas señor. ¿Qué pasa, Margarita? No pasa nada. Es que... en realidad ya... ya pasó todo. Me pasó todo. Y sí... te llamé señor. Y eso no está bien. Necesito saber dónde estoy parado. Te hice una pregunta y me da miedo que no me la respondas, Margarita. Una sola vez estuve con un hombre, Francisco. Una sola vez. Y tenía 15 años. Y sí. Si estás buscando una respuesta... la respuesta es sí. 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 O sea que... el padre de... Tu hermano es el padre de mi hijo. Pero si tú me dijiste que habían abusado de ti. Y no te mentí. Tu hermano... tu hermano fue el que abusó de mí. Y lo único que recuerdo de esa maldita noche es el brindis. Bailamos un poco. Después fuimos a la mesa con los amigos que nos habían presentado y... y brindamos. ¿Entonces fue el alcohol? No. Yo nada más tomé un refresco. Después... no me acordé de nada. A la mañana siguiente... desperté en una cama. Desnuda. ¿Y mi hermano? Ya se había ido. Después supe lo que pasó. Hay una droga que... que se usa mucho. Actualmente se sigue usando. ¿Qué droga es esa? Es una pastilla. También la puedes conseguir en polvo o líquida. Se las ponen a las adolescentes en la bebida y ya. ¿Y ya? ¿Solo y ya? Pierdes la conciencia. Uno no sabe lo que hace. Por eso es un abuso. Ese es el motivo por el cual yo me escapaba de tu hermano. Para proteger a mi hijo. ¿Ignacio sabe que tiene un hijo? No. Y tampoco sabe que estuvo conmigo. ¿Y eso cómo puede pasar? Tu hermano tenía una mujer diferente cada noche. y no se acuerda de mí ni de esa noche. Pero si mi hermano abusó de ti él debería... Yo no quiero nada de tu hermano. Todo este tiempo yo he criado sola a mi hijo y lo puedo seguir haciendo. Pero Margarita, también tienes que entenderme a mí. Me voy a casar con una mujer que tiene un hijo de mi hermano. Yo te entiendo. De verdad que te entiendo. Por eso no voy a decir nada si se suspende la boda. Si se suspende de la boda. Necesito pensar. me voy a decir mucho, Margarita. Y rezando. También le pedí a Dios que me ayudara a decidir. Yo no quiero ser un problema para nadie. Yo entiendo que es tu hermano. Y tú eres la mujer que amo. ¿Entonces? Entonces nada. Nos vamos a casar y yo voy a tratar de hacerte la mujer más feliz del mundo. Y yo intentaré hacerte el hombre más feliz. Yo quiero ser un marido feliz. Y quiero que no te preocupes tanto por frijolito. Porque a tu hijo yo lo voy a cuidar como si fuera mío. Después de todo es un Reyes y como Reyes se va a criar. No. No es un Reyes. Hasta ahora. Y si tú quieres será parte de la familia Reyes. De la familia de Francisco Reyes solamente. Muy bien. Una pregunta. ¿Cuál es el apellido de tu hijo? Lizárraga. Mi apellido. ¿Y su nombre? Porque me imagino que frijolito no es un nombre verdadero. Se llama Ignacio. Pero no te preocupes. Es una casualidad que se llama igual que su... que su futuro tío. Algo más. Después de la boda lo voy a adoptar. Quiero que lleve mi apellido y el de mis hijas. No. Yo no quisiera. Pero yo insisto, Margarita, por favor. no te niegues. Está bien. Gracias, Francisco. De verdad, muchas gracias. Sí, me imagino que a Dulce no le gustó nada que le dijeras que no quieres que su papá sea tu papá. ¿Qué le gustó? Dijo que ella me va a ayudar para que tú sea mi papá. ¿En serio quieres que yo sea tu papá? Ajá. Me gustaría mucho. A mí también me gustaría mucho, mucho. Pues, entonces ya lo hicimos. Ay, sí, no es así de fácil. Para eso yo me tendría que casar con tu mamá. Ay, pues, te he casado con mi mamá. Ay, lo dices así muy fácil. ¿Por qué fácil? No te creas. Te lo juro, es fácil. Bueno, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Le decimos a mi mamá que se case contigo y así tú eres mi papá. Te gustaría casarte con mi mamá. Me gustaría mucho. Mucho. Muchísimo. Mami chula. ¿Qué, mi amor? No se puede cambiar de papá. ¿Cómo que si se puede cambiar de papá? Es que yo no quiero que el papá de Dulce sea mi papá. Mi amor, pero el papá de Dulce es un buen hombre. Pero, yo quiero que Nacho sea mi papá. Es que eso no es posible. Sí es posible. Nacho quiere ser mi papá. Sí, mi amor, pero para que sea tu papá yo me tengo que casar con él. O sea, que tiene que ser mi esposo. ¿Me entiendes? Pues, sí, pero yo quiero que sea mi papá. Y él quiere casarse contigo. Porfis, mami chula. Porfis, porfis. ¿Te casas con mi amigo Nacho para que sea mi papá? Porfis, porfis, sí, porfis, porfis. Porfis, porfis. Porfis. Porfis.